Influencia por naturaleza, seguimos conociendo los parches por el planeta. En esta oportunidad llegamos a la Escuela Santa Elena del Departamento de Santander. ¿Quieren saber quiénes son? Acompáñanos a conocerlos. Hola chicos. Hola Pipe. Bienvenido. Somos el parche número uno de Acciones por el Planeta. ¡Acompáñanos! Hola, mi nombre es Saray. Estoy muy feliz de poder generar este proyecto acá en nuestra vereda. Para crear nuestro laboratorio donde toda la comunidad y los niños de Cazadores Semillas. Nosotros podamos aprovechar todas estas oportunidades que nos dan y muchísimas gracias a ustedes por medir. Hola, mi nombre es Iván Mateo y feliz de adquirir este proyecto porque es algo que no todas las personas pueden tener. Hola, mi nombre es María Cecilia. Tengo 15 años y estoy agradecida porque hemos logrado este proyecto que no solamente nos beneficia a nosotros, sino a toda la comunidad. Y ya quiero que llegue el momento donde nosotros capacitemos a nuestros papás y a nuestros familiares para que ellos se sientan orgullosos. Y el logro que hicimos con ustedes. Gracias. Hola, mi nombre es Dekina Alejandra. Tengo 14 años y como ya todos lo hicieron, estamos muy agradecidos de tener estas oportunidades que nos ayudan a toda la comunidad. Entonces hoy va a estar sucediendo algo muy especial y es que vamos a estar construyendo el proyecto que ustedes postularon. Felicitaciones por ello. Quiero dejar un último mensaje y eso es a los papás, a las mamás, a las familias y es que continúen apoyando a estos chicos y a estos jóvenes, a estas niñas, niños que tienen una sabiduría y un conocimiento muy grande. Y ese poder, cuando uno ya tiene el conocimiento y el poder en sus manos puede hacer muchísimas cosas, pero todo eso se logra con el apoyo de las familias. Gracias.